El ex marido de Anabel Pantoja se pronunció respecto a la relación que se estaría forjando en la isla de supervivientes, no están siendo días fáciles para Omar Sánchez. Pero su intranquilidad no deviene de sus propias acciones, sino de las noticias que le llegan de su expareja, Anabel Pantoja. Recordemos que la prima de Kiko Matamoros está concursando en la nueva temporada de supervivientes y es allí donde, aparentemente, estaría comenzando a sentirse atraída por uno de sus compañeros, Yule. Ante la agudez de la revelación, desde Telecinco fueron en búsqueda de la palabra de Omar Sánchez quien no dudó en mostrarle su apoyo en el reality a la que todavía es su mujer ante la ley. Hizo un salto del helicóptero espectacular, hay que apoyarla al máximo, lo va a dar todo y va a disfrutar muchísimo seguro. Hace solo unos días Socialité informaba una supuesta conversación que había tenido lugar entre el ex matrimonio, en la cual ella le pedía el que la esperara hasta que culminara su paso por supervivientes. Ha negado rotundamente esta versión. Sobre lo más picante, el afer que estaría comenzando entre Anabel y Yulen, Omar Sánchez ha sentenciado, si pasa algo entre ellos que pase, ella es una chica soltera, aunque su cara no parecía acompañar sus palabras. En lo concerniente a su situación sentimental, el canario afirma que está muy bien y enfocado en su trabajo, aunque no cierra la puerta del todo a una posible reconciliación con la sobrina de la Panto. ¡Gracias! ¡Gracias!